Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud. Como es habitual, estamos aquí para brindarles la mayor información posible en temas de salud. Comenzamos fomentando la prevención en lo que se refiere a un estudio que permite identificar problemas de próstata con nuestro asesor, el doctor Marcelo Ferraira, quien se dirige a nosotros de esta manera. Queridos televidentes, en el marco del Noviembre Azul me quiero dirigir a todos los hombres para que tomen conciencia de la importancia del chequeo prostático. Cuando nosotros hablamos del chequeo prostático, estamos hablando de una serie de estudios que deben ser necesariamente realizados por un médico urológico. ¿En qué consiste el chequeo prostático? Consiste en el examen de sangre, el PCA, y necesariamente también en el tacto rectal, el examen directo de la próstata. Estos dos estudios son complementarios y no son excluyentes. ¿Por qué insistimos en el tacto rectal? Porque en nuestra experiencia hemos visto pacientes que con valores normales de PCA en el examen se detecta una enfermedad de próstata en sus etapas iniciales. Y la detección de una enfermedad de próstata en etapas iniciales nos permite realizar tratamientos curativos en la gran mayoría de los casos. Por tanto, si tienes más de 50 años y antecedentes familiares de cáncer de próstata, debes concurrir al urológico. Si tienes más de 60 años y no tienes antecedentes de cáncer de próstata, aunque no tengas ningún síntoma ni ninguna malestia, también tienes que concurrir al urológico. De esta manera, evitaremos que esta enfermedad afecte tu calidad de vida. Muchas gracias. Este programa es presentado por HOLD, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. HOLD, no más cloro en su piscina. Y en este espacio dedicado a la salud bucal, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, responde a interrogantes sobre los blanqueamientos dentales. Los blanqueamientos dentales forman una hermosísima parte dentro de lo que es la odontología estética, la odontología cosmética. Hoy por hoy son muy, muy requeridos por los pacientes, por todos los parámetros estéticos. Todos queremos tener y lucir una sonrisa más blanca. Queremos aclarar que los blanqueamientos se hacen sobre las piezas naturales de nuestros pacientes, no sobre lo que van a ser las restauraciones y tampoco van a afectar restauraciones existentes. Tenemos dos grandes grupos de blanqueamientos. Por un lado, los blanqueamientos que se realiza el paciente a domicilio y por otro lado, los blanqueamientos que se realiza el paciente en el consultorio dental bajo la supervisión de un profesional. Los blanqueamientos en el consultorio son los que utilizamos con frecuencia y los utilizamos con la aplicación de un láser. El láser en el blanqueamiento lo que hace es darle gran analgesia al paciente evitando la sensibilidad post blanqueamiento que a veces pueden llegar a tener. Generalmente el paciente no tiene sensibilidad a menos que tenga retracciones o alguna fisura en el esmalte que le permite cierta permeabilidad y pueda tener un poquito de sensibilidad. Sensibilidad que es totalmente reversible, pero es bueno que el paciente sepa que le puede llegar a ocasionar ese malestar por un día. Lo que sí también les queremos contar es que los blanqueamientos tienen ciertos cuidados posterior a su realización, que es por dos días el paciente no va a poder consumir ni mate, ni café, ni té, ni remolacha. ¿A qué nos referimos? Nada que tenga colorante, solamente por un par de días. Luego vuelve a tener obviamente su actividad normal. Es importante que el paciente se informe porque en el mercado hay gran oferta de blanqueamientos. El blanqueamiento es un tratamiento reversible. ¿Qué quiere decir? Que va a durar un periodo de tiempo y luego hay que repetir su aplicación. ¿De qué va a depender ese tiempo? Bueno, de los hábitos del paciente. Si el paciente toma mucho café, no quiere decir que no se pueda hacer un blanqueamiento, sino que su duración va a ser menor. Estamos hablando más o menos de una duración de un año de un blanqueamiento en un paciente con buenos hábitos u ocho meses en pacientes que fuman o que toman café. Siempre los resultados se van a ver en la primera sesión en los blanqueamientos que hacemos en el consultorio supervisados por un profesional y lo importante es que no dañan el esmalte. En el mercado tenemos gran oferta de productos de blanqueamientos. Es muy importante que el paciente se asesore, que los blanqueamientos que se realizan en el consultorio bajo el asesoramiento de un profesional no dañan el esmalte. Eso es fundamental porque es una superficie sana a la cual tenemos que cuidar. Hay muchos productos, algunos de los cuales producen un ácido que genera porosidad y esa deshidratación hace que el diente se vea más blanco, pero genera a contrapartida un desgaste y una alteración de la estructura del esmalte. Esos blanqueamientos no se usan, no son recomendados y es lo que les queremos transmitir, que se asesoren que el blanqueamiento que se utiliza no genere ningún daño colateral a la pieza dental porque lo que queremos lograr es un beneficio, no que después el paciente tenga algún otro tipo de patología. Siempre el blanqueamiento va a ser para el paciente un tratamiento que lo disfruta, que ve cuando es en el consultorio los resultados al momento y cuando se aplica con el láser tenemos la ventaja de su acción que es más notoria y sobre todo aprovechamos la analgesia que brinda el láser para que el paciente no tenga sensibilidad. Presentó Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. Y el doctor Alberto Elba nos habla sobre las etapas del adelgazamiento que realiza para que el bajar de peso sea seguro y efectivo. Hiciste dieta, empezaste, hiciste dieta, empezaste y cada vez que dejabas la dieta volvías a retomar o recuperar los kilos perdidos y cuando vos entras en nuestro proyecto de adelgazamiento vas a tener tres etapas importantes. La primera etapa es la de adelgazar rápidamente. ¿Cómo? Nosotros te vamos a explicar cómo bajar rápidamente. ¿De qué manera? Es solamente entendiendo el concepto del ABC. Vas a tener que incorporar la actividad física, vas a tener que beber entre 2 y 3 litros de líquido por día, vas a tener que comer 4 veces por día, después te vamos a explicar qué vamos a comer y si haces A más B más C vas a obtener la cuarta letra del abecedario, que es un descenso de peso asegurado y mantenido en el tiempo. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Comunicate por WhatsApp. Comunicate por WhatsApp. Decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Home. No más cloro en su piscina. Grupo Tivo Importaciones presenta su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. 7 modelos de selección, de fácil armado y con envío sin cargo a todo el país. Grupo Tivo Importaciones. Ampliamos tus espacios. Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800 8781. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo... ...llegará. También consultamos al doctor Luis Pereira sobre qué son y cómo se tratan los miomas uterinos. La miomatosis uterina es una patología que afecta a la mujer. Son tumores benignos del útero y que tiene una incidencia entre el 20 y 25% de las mujeres en etapa reproductiva. No debemos olvidar que en algunas ocasiones pueden tener una degeneración sarcomatosa, o sea, ir a un tipo de carcinoma a nivel uterino. Para su manejo, debe ser siempre abordado con un médico especialista en ginecología, porque no todos los miomas deben ser tratados médicamente o quirúrgicamente. Se debe contar con todos los elementos técnicos para su diagnóstico y para su tratamiento. Básicamente existen dos tratamientos y son los manejos médicos y los manejos quirúrgicos. Dentro de los manejos médicos tenemos la utilización de hormonas donde sobresalen las progestinas y los análogos de gen RH. Por otro lado, se pueden hacer manejos no invasivos, como serían la ablación de los mismos o embolizaciones de la arteria uterina. En cuestión de lo quirúrgico, estos pueden abordarse a través de una incisión de mayor tamaño en el abdomen o las denominadas de mínima invasión. Pueden ser tratamientos laparoscópicos, histeroscópicos o por robot, que siempre debe ser manejado por médicos que estén totalmente entrenados en las diferentes técnicas para poder llevar en forma adecuada dicha cirugía. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Recuerden que antes de cruzar la calle tenemos que mirar a ambos lados y siempre de la mano de un adulto. ¡Chao amigos! Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Las migrañas y su realización con el estreñimiento es el tema que aborda hoy la doctora Rita González. Las migrañas son una consulta médica muy frecuente. Muchas veces se relacionan con problemas neurológicos, otras veces con contracturas cervicales, pero la migraña en sí, la que tiene aura, la que empieza con síntomas que anticipan el comienzo de la cefalea, del dolor de cabeza intenso, que después se acompaña de náuseas, de fotofobia, que la persona no puede tolerar la luz, de acusofobia, que no puede tolerar los ruidos y por lo general tiene que hacer reposo, muchísimas veces está asociada con un mal funcionamiento intestinal. Un altísimo porcentaje de las personas que tienen migrañas, se les descarta las causas neurológicas y se termina confirmando que está relacionado con un mal funcionamiento intestinal, principalmente relacionado al estreñimiento. Cuando la persona logra revertir el estreñimiento, lo que está haciendo es desintoxicar su organismo y al desintoxicarse empiezan a disminuir la frecuencia de migrañas al punto de que después logran desaparecer y la persona se olvida que alguna vez tuvo migrañas. He tenido pacientes que durante muchísimos años tuvieron este problema y pensaron que nunca más lo iban a poder revertir y después de hacer el tratamiento de la hidroterapia de colon, lograron mejorar su calidad de vida porque nunca volvieron a tener migrañas. Si usted sufre de migrañas, puede beneficiarse del tratamiento de hidroterapia de colon, por lo cual nos ponemos a su disposición a las órdenes para cuando necesite hacer alguna consulta. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. En Grupo Tivo Importaciones ampliamos tus espacios. Y para responder a las consultas recibidas sobre artrosis, consultamos a la doctora Jacqueline Morales. Las artrosis se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son las propias de la degeneración articular que se produce a través de la edad y tenemos, como en este caso particular, artrosis de rodilla. Las artrosis secundarias son las producidas o por traumatismo o por microimpactos, como es el caso de los deportistas de élite o los deportistas amateur. En este caso tenemos una artrosis en distintos grados. Una articulación normal en donde vemos el fémur, el cartílago, que corresponde al fémur, los meniscos, la tibia y el cartílago. Progresivamente, ustedes ven en las imágenes de Maquette, las apariciones de los puntos rojos en donde ahí vemos el desgaste articular. Hasta que llegamos, ¿verdad? A moderada y severa. Nosotros, ¿cuándo podemos trabajar con medicina regenerativa? Hasta una artrosis, grado 2, grado 3, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros planteamos un pronóstico de ese paciente en donde tenemos que hacer una evaluación integral del paciente. Una cosa que es muy importante y quiero dejar a destacar, que el paciente tiene que ser preparado para incluirlo en la medicina regenerativa. en la medicina biológica. Es decir, nos ofrecen la farmacia de nuestro cuerpo, tiene la solución para que no lleguemos a una destrucción mayor a nivel articular o a una prótesis en el caso de rodilla o en el caso de cadera. Presenta este espacio Vital Center. En Vital Center tenemos como objetivo informarles, asesorarles y educarlos en todo lo que refiere a estética y rehabilitación. Por eso queremos invitarlos a conocer nuestro centro y ponemos a su disposición todos nuestros profesionales para que puedan tener una evaluación previa sin costo, donde podrán tener todos los conocimientos para que puedan elegir el tratamiento que más se adapte a sus necesidades y objetivos. Pueden comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla para poder agendar su evaluación. Estamos a sus órdenes. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Consultamos al doctor Jorge Martín sobre en qué padecimiento se aplica la medicina nuclear. La medicina nuclear se aplica en una amplia diversidad de padecimientos. Empezando desde la cabeza, padecimientos como Alzheimer, Parkinson. En el cuello lo más común es pacientes con hipertiroidismo. También hacemos estudios para embolia pulmonar. Podemos ver riesgo de infarto, pacientes que han tenido un infarto, ver cómo está la función cardíaca. En abdomen tenemos estudios del estómago, ver cómo está el vaciamiento del estómago, cómo funciona el estómago. También tenemos estudios de la vesícula biliar, saber si esa vesícula está enferma o no. Hacemos estudios de los huesos. Podemos saber si hay una afección en algún hueso. Cuando un paciente se realiza algún estudio de medicina nuclear, por lo general nunca existen efectos adversos, ya que utilizamos sustancias que el cuerpo la reconoce, no como un agente extraño, sino como una sustancia normal. Y en relación a la radiación, la cantidad de radiación que el cuerpo de un paciente recibe es muy mínima. Entonces no hay efectos adversos significativos con los estudios de medicina nuclear. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy, con la especialización que requiere cuidar una persona enferma, es que DAME, servicio de acompañantes, ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asociese a DAME y va a estar en buenas manos. Hoy y siempre, en los momentos difíciles, estamos nosotros. 0800-8950, empresa certificada, bajo la norma de calidad ISO 9001-2015. DAME, servicio de acompañantes. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME, no más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño, y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas otras cosas. HOME, NO MÁS CLORO EN SU PISINA Hay momentos tan difíciles como inevitables, y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra, muy cerca de la naturaleza, más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas, por el 0800-8781. Sobre las causas de la acidez de estómago, nos informamos con la doctora Elizabeth Vincent. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una patología relativamente frecuente que observamos aproximadamente en el 7 o el 10% de la población. Su importancia es muy variable. Algunos pacientes presentan ardores después de las comidas copiosas, pero en otros casos aparece una sensación de quemazón del esófago y que a la larga, en situación de reflujo crónico, puede llevar a la aparición de una quemadura del esófago que denominamos esofagitis por reflujo. En situación normal, existe a nivel de la región yatal una serie de mecanismos de anclaje anatómicos y un mecanismo esfinteriano que es el que impide el reflujo gastroesofágico. Hay dos situaciones en las cuales este puede aparecer. En primer lugar, cuando el mecanismo esfinteriano que existe en la unión esófago-gástrica falla, vemos que el contenido ácido del estómago tiene tendencia a ascender hacia arriba provocando el reflujo. La otra situación en la cual se puede producir este mismo es cuando existe una hernia yatal. En estos casos, el yato esofágico ha perdido sus anclajes anatómicos y el contenido ácido del estómago sube igualmente provocando el reflujo y, en consecuencia, la esofagitis. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, se refiere hoy al tratamiento de las orejas en asa. En cuanto al tratamiento, destacamos que es un procedimiento que se realiza en el caso de una persona adulta bajo anestesia local. El abordaje es retroauricular, es un abordaje que queda una cicatriz imperceptible que no se ve de forma... solamente se ve en la cara posterior del pabellón auricular y es imperceptible, como mencioné. Hay diferentes técnicas desde resección del excedente de cartílago auricular e incluso también se puede realizar la resección y la confección de las circunvoluciones del pabellón auricular a modo de que quede una oreja normal en cuanto a la morfología. También se puede acortar en cuanto al tamaño mediante una resección del largo del pabellón auricular. En conclusión, las orejas en asa es una patología congénita que afecta a gran porcentaje de la población y que genera una alteración de su autoestima y es importante saber que esta patología se puede mejorar desde el punto de vista quirúrgico mediante el tratamiento que se denomina otoplastia con un abordaje que es imperceptible y es un procedimiento ambulatorio. En cuanto al posoperatorio, destacamos el posoperatorio de las orejas en asa. Es un posoperatorio sencillo que requiere el uso de una faja por 20 días pero que puede ser intermitente y no tiene que estar usándola todo el tiempo y que no genera limitación en sus actividades laborales y sociales. Y continuamos educándonos junto al Dr. Alberto Elban sobre los procesos de adelgazamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Por qué es tan importante aprender a decir que no? Por varias razones. Porque muchas veces los obesos tenemos esa calidad de persona que siempre queremos acompañar y ayudar y siempre estamos dispuestos a darle la mano al otro cuando lo necesita porque de esa manera no nos ocupamos de nosotros. Cuando empezamos a trabajar en este tema en forma seria, en forma controlada con un equipo de profesionales como tenemos en Adelgazar Online usted va a aprender que una de las herramientas importantes es empezar a decir que no. Y a decir que no no es privarse. A decir que no es empezar a respetarse. A decir que no es empezar a tener asertividad con uno mismo. Es entender que yo soy primero y que lo mío es lo más importante. Porque cuando aprendo a decir que no estoy ayudando más a todos los demás. porque yo me siento bien porque mejoro mi calidad de vida porque siento que estoy haciendo algo importante para mí porque veo que la ropa me queda mejor porque veo que ya puedo participar de algunas reuniones sin que me estén diciendo che gordo o che gorda podés comer esto no podés comer lo otro. Si usted quiere que esto salga bien realmente empiece a trabajar en aprender a decir que no sea asertiva usted se lo merece tiene que lograr tener su mejor versión vale la pena. Presenta este espacio Vital Center nos dice lo que debemos saber a la hora de decidir someternos a un tratamiento estético. A la hora de realizar un tratamiento de remodelación corporal es fundamental que el paciente tenga claro que un 50% se hace por parte de la clínica pero el otro 50% debe realizarlo el paciente desde su domicilio. Lo que pedimos para que el paciente pueda tener resultados óptimos y mantenerlos en el tiempo no es que el paciente haga una dieta estricta sino que hagamos pequeños cambios de hábitos que se puedan mantener en el tiempo. Estos cambios de hábitos corresponden a una hidratación correcta ya que el paciente debe tomar un litro de agua cada 25 kilos de peso también debe alimentarse saludable incorporando carbohidratos complejos como son las verduras y las frutas proteínas y fibra. También es importante que puedan hacer algo de deporte al menos dos o tres veces por semana para poder tener una vida activa ya que debemos tener en cuenta factores como la salud y que la persona no solamente tiene adiposidad subcutánea que es la que trabajamos en gabinete sino también grasa visceral. Esta grasa es la que puede traer algún problema de salud a futuro y por eso es fundamental que la persona haga una alimentación saludable y deporte regular para poder mantenerse sano. Entonces es muy importante que el paciente haga su 50% para poder mantener estos resultados en el tiempo. No solo mantenerlo sino también aprender a autogestionar su propia salud para evitar enfermedades a futuro como pueden ser colesterol, diabetes o enfermedades cardiovasculares. De esta manera trabajando en conjunto poniendo el paciente de su parte y con los equipos de última generación y profesionales muy bien capacitados que contamos en nuestro centro vamos a poder obtener resultados excelentes y lograr los objetivos del paciente. Y como siempre nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana en la pantalla de su canal.